Mamá de Graciela Gómez, hoy es un mes que no la tengo, es porque un enfermo decidió Quisármelas de la peor manera, que yo creo que no va a haber forma de poder ocupar en su lugar nadie Ese vacío que quedó en mí, de las hermanas, el hermano, mi sobrino, mi nieto de él, mi nieto también de ella Pero yo sé que voy a ser muy fuerte para luchar por su justicia Porque esta persona no va a salir, me cueste lo que me cueste, no va a salir libre Voy a pedir justicia, es una persona que no tiene compasión por nada ni por nadie Porque él ya estuvo con otro caso de violencia de género A mi hija, a la que era su pareja Le hizo todo lo que nadie se puede imaginar Y me quitó lo que más me dolía, porque siempre me lo amenazó diciéndome eso Y lo logró, me quitó a la que yo consideraba mi bebé, porque era la más chica Y era la que siempre le hacía frente Y por su valentía, ella dio la ayuda por su hermana Luchó a buscar el último segundo de su vida Y por ella, por esa valentía, tengo que ser fuerte Como eso lo fue, porque ella dio todo por su hermana Y por eso, esta vez no lo dejen como los otros casos Como las otras causas que tenía, que lo dejaron en libertad Yo pido justicia, nada más Que cumpla lo que tiene que cumplir Gracias Gracias